bastante agüita junto a ahí, que se hagan bien hacer por ahí ok, ¿cuánto por este bloque cariño? 9.40 9.40 9.44 vamos a ver aquí 9.44 ¿qué pasa aquí niño? 9.44 o sea, que este lo hacemos de cuánto, de 8 ¿qué? ¿no están ahí? no le recorto a nosotros ¿de cuánto hago este? sí, porque dale, dale 8.20 para el mejor porque si está 8.20 para que le dé los 9 8.20 8.20 no se me queden allá afuera parados porque yo no estoy buscando a nadie ¿cómo pedimos nada? mira director, 8.20 este o hacemos los 8 como tú quieras, si quieres vamos recortando al final vamos a hacer los 9 entonces, 9 vamos a hacer los 9 y recortamos al final 9 minutos ¿no recorrido ya venía? ¿cómo se sabe? 9.31 si quieres pasa, déjame pasar por ahí y te ponen pegadito las ventanas y te voy a fijar vamos, vamos, no, no se me duerma quítale un poquito de arriba ahí, el mío también si, si vamos a hacer grabar ¡me ameo! ¡me ameo! ¿verdad? sí, gracias ¿verdad? ¿verdad? yo me voy a dejar fácil ver la comisión que me ponga un camarón que me preste a servir una semana como coordinador y ponga el rol al lado para que aprenda Gracias. Y el tema absurdo, anacrónico, de evasión de derechos humanos, es lo que acaba de terminar, pero que ahora sea para siempre la guerra entre Palestina y Israel, y el tema de los conflictos también, o dramas humanos en el mundo, las grandes enfermedades como el Ébora en África, toda la situación del SIDA, la pobreza, la pobreza, la pobreza, por eso invitamos a Rafael López. Gracias. 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 Gracias.